Sí, bueno, yo estuve esta semana en Bruselas, pero claro, en dos días tuve diez reuniones con comisarios europeos de economía, de cohesión social, comité de las regiones, el alto representante, la delegación española. Yo espero que el viaje de la señora Ayuso, seis días en Miami, sea para algo más que una reunión al día de 20 minutos. Yo espero y deseo que sea así. En todo caso, lo que necesitamos es la señora Ayuso concentrada en la calidad de vida y en la seguridad de las familias. Y desde Miami va a arreglar muy mal el problema del colapso de hospitales que estamos sufriendo. Cerrar las urgencias e irse a Miami para que se olvide la gente de lo que está haciendo me parece que no es lo más responsable. Lo que debería estar pensando es la tranquilidad, la seguridad y la calidad de vida de las familias maileñas.